Poder para la gente oprimida Poder para la gente bolinqueña Óyelo, óyelo bien mi amigo Óyelo, que yo le canto al mundo Para la gente oprimida No tengo solución Porque la gente oprimida Hace tiempo que pasó Sin poder Este mundo que está perdido Ya mi gente No puede ni vivir Por fin Ya mi gente Que está tan pobre Y oprimida De la vida Y dice Para la gente oprimida No tengo solución Porque la gente oprimida Sé que es lo que pasó Dime si han visto a Abraham A Martin o a Roberto Ellos murieron jóvenes Ay Dios mío Que es sufrimiento Para la gente oprimida No tengo solución Porque la gente oprimida Hace tiempo que pasó Que no queremos revoluciones Ni tampoco Ni tampoco más maldad Lo único que decíamos Es un poco De igualdad Para la gente oprimida No tengo solución Porque la gente oprimida Porque la gente oprimida Sé que es lo que pasó No tengo solución No tengo solución Sé que cerrase Yo sé que Sé que D ¡Gracias! 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 ¡Gracias!